¿Hay riesgo de que se estén peleando la plaza? Bueno, digo, en todos lados ocurre. Tenemos que trabajar, seguir trabajando y desactivando esas células criminales. Tenemos que trabajar, como lo dije la vez pasada, hay que seguir trabajando, no hay que bajar la guardia. Creo que no es excusa ni mucho menos, pero creo que la dinámica que trae el país es complicada. Nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que seguir trabajando, trabajando, tenemos que seguir coordinándonos con los tres niveles de gobierno para mantener un Aguascalientes como siempre ha estado. Veamos la dinámica que tiene el país y basémonos a eso. Como yo les digo, tenemos que seguir trabajando, tenemos que seguir fortaleciendo las instituciones y algo fundamental, la coordinación de los tres niveles de gobierno, creo que es muy importante para la tranquilidad del Estado y obviamente del país. Creo que en meses anteriores se estuvo trabajando en eso, hoy lo estamos fortaleciendo, estamos en constante comunicación diaria con la mesa de seguridad, entonces ahí se toman estrategias y vemos los puntos a atacar, pero obviamente continuamos trabajando en coordinación, como siempre lo hemos hecho. Vamos a tener una reunión el día de mañana con el señor fiscal, la Secretaría de la Defensa, la Guardia Nacional y el mando coordinado para ver qué certeza tienen esas cartulinas, porque no son ni mantas. Gracias. Gracias.